Tu eres mi mundo Ese planeta que existe donde solo yo puedo estar Escuchando solo contigo por siempre las olas del mar Momentos que solo contigo sabes yo quisiera pasar Tu me haces volar Tu eres mi mundo Ese planeta que existe donde solo yo puedo estar Escuchando solo contigo por siempre las olas del mar Momentos que solo contigo sabes yo quisiera pasar Tu me haces volar Sabes lo que siento yo por ti Sabes que me muero yo sin ti Solo contigo quiero vivir Lo mucho que tu me haces feliz El tiempo avanza y yo puedo volar Solo en tu nube me quiero quedar Mirando hacia el cielo por un día más Pensando en tus besos que me hacen viajar Y ahora que lo pienso bien baby Mil latidos vuelven a sentir Un sentimiento que es muy especial Que tu provocas como un huracán Y ahora que lo pienso bien baby Mil latidos vuelven a sentir Un sentimiento que es muy especial Que tu provocas como un huracán Tu eres mi mundo Ese planeta que existe donde solo yo puedo estar Escuchando solo contigo por siempre las olas del mar Momentos que solo contigo sabes yo quisiera pasar Tu me haces volar Tu me haces volar Ese planeta que existe donde solo yo puedo estar Escuchando solo contigo por siempre las olas del mar Momentos que solo contigo sabes yo quisiera pasar Tú me haces volar